Pero a ver, escucha, si es grabando, es grabando, no puedes... No rompas más, mi pobre corazón... ¿Vale? Va, ahí va, ahí va la ruña... Venga, dreta, dreta, izquierda, izquierda... Un, dos, tres, y nos matamos... ¿Vale? Gana con música, venga... Me gana con música, va... ¡Tú sí que vales! ¡Tú sí que vales! ¡Acabamos, acabamos! ¡Vale, entreta! ¡Vale, entreta! ¡No te pierdas! ¡Vale, entreta! ¡Un, dos, tres! ¡Ata de tres! ¡Ale, arregatado! ¡Estás muy alto! ¡Atrúntate, hasta ando! ¡Cortez, hasta ando! ¡Ano! ¡Vale! ¡Josémi, fíjate en los pasos! ¡No! ¡Josémi, que no está! ¡Fíjate en los pasos, Josémi, que te estás perdiendo! ¡Quítate las gafas, anda! ¡Aguanta, izquierda! ¡Aguanta, abajo! ¡Uno, dos, tres! ¡Aguanta, ahí! ¡Un, dos, tres, dos! ¡Primos, tres, dos! Oye, que todos nos nacerán enseñados, ¿eh? Por hoy está bien. Mañana más.